Sí, me veo bien. Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa. Hoy nos acompaña desde México, Alfredo Sablón Ergut. Amigo de la casa. Amigo de la casa. Gracias, bienvenido. Gracias, gracias Pato y Sil. Querido Sablón, ¿cómo te presentás vos? ¿Qué decís? ¿Quién sos? No, pues yo soy un humano igualito que ustedes, que no me considero nadie especial, por supuesto, todos somos especiales y seres humanos en un proceso evolutivo, aprendiendo acá en la Tierra, así que pues soy mortal como cualquiera. Bueno, te venís dedicando hace mucho a la sanación galáctica. ¿Cómo le decís? Bueno, mira, el área que yo manejo y bueno, lo que vine también acá a este planeta como misión espiritual humana, es el área, como bien mencionas, el área de sanación integral, que se llama sanación integral del ser, que abarca pues varios aspectos, principalmente los cuatro cuerpos inferiores que tiene el ser humano. Tenemos siete en total, pero los cuatro inferiores son los que me atañe en este caso, que es el cuerpo mental, el emocional, el áurico y el físico. Esos cuatro cuerpos hay que estarlos afinando constantemente para tener un ritmo de vida equilibrado, dado que pues como estamos por dentro, se refleja hacia afuera y atraemos todo lo que traemos por dentro. Pero también, si ayudamos a la gente a que encuentre un equilibrio interior, bueno, pues ahí está el objetivo. Entonces yo me he dedicado durante 14 años, antes de ese tiempo, o sea, antes de los 14 años me dedicaba a mi preparación personal en varios aspectos. Y de 14 años, o sea, del 2008 a la fecha, he estado ofreciendo al público en general un método holístico que se llama autosanación desde el corazón. Es un método integral para apoyar estos cuatro cuerpos inferiores de los que ya mencionamos. Y yo soy el fundador del método, lo he estado pues practicando con mis pacientes también y enseñando a los terapeutas que deciden aprenderlo. Inclusive cuando no son terapeutas, también les enseñamos el método para que lo apliquen con sus seres queridos, sus círculos más cercanos y el público en general. Nosotras queremos dar testimonio porque hemos hecho las dos sesiones individuales con vos de esa afinación de los distintos cuerpos y realmente ha sido una maravilla tu acompañamiento, tu guía, la pericia, la experticia que has puesto en cada sesión tan cuidada, tan amorosa. Yo en lo personal te lo agradezco, yo en lo personal te lo agradezco y en la práctica también veo el despeje que significa estar alineados. No sé vos. Gracias. Ir a ese espacio del corazón fue para mí una experiencia inolvidable porque vuelvo, vuelvo cada día, cada noche, vuelvo a ese mismo espacio. Y estás presente porque sos el que me llevó a ese lugar. Y realmente, bueno, tuve situaciones muy especiales que, más que gratitud, o sea, creo que realmente la divinidad nos va juntando y nos acerca a estas herramientas y a estos seres humanos, como dijiste que eras hoy, para poder alivianar y sacar los velos de que uno creía las cosas y las sufría de una manera y de pronto encontrándote en ese espacio tan puro, te alivianás, te alivianás, te alivianás, te alivianás, te alivianás, te alivianás, te alivianás. De la mano de tu niña, encendiendo esa llama y entregar todo este sufrimiento, este pesar, esto que te inquieta, para liberarte y recuperar todo el potencial que es nuestra esencia, ¿no? Y gracias a que nosotras vivimos esta experiencia y que en realidad todo lo que nos va pasando es para compartir. Es para compartir. Yo a muchas amigas les dije, les digo, chicas, por favor, porque, bueno, no estaba todavía el formato, decíamos, bueno, y entonces iba y Estela, que Silvana, Silvina, Mónica, todas, y a todos nos pasó lo mismo. Decíamos, guau, qué amor, qué libertad. Por eso te invitamos amorosamente a gestionar este taller que tenemos la dicha de anunciar hoy para el sábado 13, el domingo 14 de agosto, es el taller del Macrocosmos y el Microcosmos, dado por Sablón Ergut, el fin de semana, vos tenés los horarios. Sí, en Argentina es a las 12 del mediodía, de 12 a 16 horas en Argentina, a las 10 de la mañana en México, donde está Alfredo, y a las 17 horas, hora España. Porque queremos siempre acomodar para que todos lo puedan hacer, sin tener que desvelarse, aunque igual uno queda divino después. Son ocho horas de taller. ¿Nos contás un poco el Macrocosmos y el Microcosmos, este enfoque tan particular tuyo? Claro que sí, antes que nada, Pato y Sil, muchas gracias por el testimonio que están ofreciendo. En realidad, el testimonio que ustedes están dando respecto de su autosanación, porque es una autosanación, el humano luz tiene ese poder de la autosanación. Yo fui un guía, vamos a decir, para que ustedes logren ese punto de equilibrio dentro de ustedes mismas. Y en eso consiste mi método, pues de guiar. Somos facilitadores de una guía para que el mismo paciente llegue a ese punto de equilibrio, que quite todo el lastre que vamos arrastrando ahí, vida tras vida. Porque necesitamos estar en ese equilibrio para recibir todos estos cambios de vibración, cambios de energía, cambios de vida, inclusive, que ya estamos ahorita en esa etapa. Y respecto del tallercito que vamos a hacer, el 13 y 14, para mí es muy importante que entendamos primero, hablo de primero, los que queramos participar en este taller, que entendamos cuál es nuestro origen, qué estamos haciendo aquí y cuál es nuestro destino. La parte del macrocosmos habla, pues, respecto de toda la creación, la arquitectura de la creación, la arquitectura de este universo donde estamos. Hablamos toda la parte del plan para el proyecto Tierra y el proyecto Humano Luz, así se llama este macro proyecto de la creación. Porque la intención del inicio era, o bueno, sigue siendo establecer el paraíso en la Tierra, o sea, una réplica aquí en la Tierra de lo que está en la parte macro, en el paraíso central. ¿Verdad? Entonces, es como hacer una copia en chiquito y la parte macro, pues, es todo lo de atrás, todo lo que no vemos y la parte micro somos nosotros, somos una reflexión o una imagen y semejanza de la creación. En nosotros está aterrizando este proyecto para también aplicarlo aquí en la Tierra. Y bueno, pues, una vez que entendamos todo lo de atrás, de dónde venimos, ya estamos más claros de por qué estamos aquí, cuál es el propósito, el objetivo, la misión de vida. No nada más humana, sino también al mico espiritual. Porque somos seres espirituales dentro de un cuerpo físico, en una experiencia terrenal, en un planeta que no es el nuestro, pero estamos abriendo brecha, pues, para aterrizar todo este proyecto. Y la visión también, una vez que aterricemos en lo micro, es, pues, dónde me veo yo individualmente en este momento y hacia dónde debo de caminar para poder continuar con este proceso de cambio o evolutivo. Entonces, macro y micro, pues, es lo mismo, ¿verdad? Pero, este, o sea, porque hay una unidad y nosotros como humanos voluntarios, también almas voluntarias, en este proyecto debemos de tener muy clara esa parte. Si no aterrizamos eso en nuestra conciencia, va a estar muy complicado todo este proceso de cambios. Hay demasiados cambios a la vez. Al mismo tiempo viene una cosa y otra y otra. Pero cuando ya entiendes todo, bueno, pues, ya nada más estás esperando a fluir con todo lo que está llegando. Y de esa manera, pues, nos va muy bien. ¿Qué les parece? Nosotros nos encanta, nos encanta escucharte y nos encanta esto de internalizar en el taller personalmente la vivencia y la certeza que vos vas abriendo, ¿no? Ese abanico que abrís. Y el estar preparándonos para esto que realmente sentimos que es ahora, que está aceleradísimo todo y que realmente tenemos que estar preparados, que es toda una educación, por decirlo de alguna forma, que no teníamos. Y que por eso ahora está disponible también. Y bueno, es ahora. Es ahora. Bueno, al dicho dicen que es ahora o nunca, pero eso no aplica aquí. Es ahora o es ahora, ¿no? Es ahora. Y no son tiempos de pesares. No. Sobre todo eso. Hay una convicción fuerte que son tiempos de vivir la esencia que vinimos a plasmar aquí en el planeta. Y no son tiempos de sufrimientos, no son tiempos de pesares. Son tiempos de liberación y de expansión de luz, ¿no? Sí, lo que pasa es que algo que no entendemos muy bien es que nosotros como seres de luz dentro de un cuerpo biológico somos perfectos, ya de por sí, no necesitamos nada. O sea, ya estamos al cien. Nada más que todos los programas, conceptos, creencias y todo lo que traemos arrastrando en esta y en otras vidas, pues es lo que nos ha mantenido en una especie de círculo vicioso, vamos a decir, en una rueda ahí que nos hace atorar en esta frecuencia dimensional. Y pues este es el momento ahorita ya, ahorita en este momento es para despertar esa conciencia de lo que verdaderamente somos. Y si entendemos que, bueno, al estar aquí en un sistema polarizado, ya sabemos que hay positivo y negativo alrededor, ya sabemos que también nosotros traemos por dentro positivo y negativo. Si lo aceptamos con amor, tal y como estamos, pues vamos fluyendo. El objetivo no es de que nos enfoquemos tanto a la parte negativa, porque empoderamos esa parte negativa si nos enfocamos demasiado. El objetivo es de amar, abrazar esa parte oscura, negativa, mala, vamos a decir, si lo vemos desde el punto de vista religioso, este, enfocarnos a ello con amor, abrazar con amor esa parte oscura para que se convierta en amor también, ¿no? Y una vez que lo integramos, ya estamos libres, ¿verdad? Y con esa liberación, con ese equilibrio, se fluye mucho más rápido en el proceso evolutivo álmico espiritual humano en el que estamos ahorita. Pero todo esto que les digo ahorita, quizás no lo entiende alguien que, pues su proceso de vida ha sido muy aterrizado en la parte material, en la parte de los altibajos emocionales, y está muy metido ahí, ¿no? Entonces hay que ayudarlos a que entiendan esa parte y que puedan liberarse de todo eso. Y repito, ya de por sí, como seres de luz, voluntarios en este proyecto, nos merecemos todo lo mejor, nos merecemos la perfección de todo lo que va llegando a nuestras vidas, y así va a ser. Me surgía la palabra recordar quiénes somos en realidad, ¿no? Sacar todos esos programas viejos que nos hacen atorar el fluir, vamos como nosotros mismos nos vamos poniendo interferencia, y después de una experiencia así, uno recuerda quién es, y el viaje es otro. Sí, porque como almas co-creadoras, junto con la creación, pues tenemos esa libertad de hacer lo que queramos, pensar lo que queramos, intencionar lo que queramos, y si nos vamos por el lado negativo, bueno, pues tenemos una reacción posterior, ¿no? Es un boomerang. Claro. Que regresa, y eso es parte del aprendizaje en este proyecto polarizado. Entonces, aquí, atrayendo un poquito la conversación que teníamos en una de las presentaciones anteriores, es de que el proceso en el que está ahorita el humano es en la etapa del capullo, de la mariposa, ¿verdad? Que pasa del gusano al capullo, para luego salir como mariposa, ¿verdad? Estamos en el capullo, que es un sistema caótico, donde hay demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Ese es el momento para que vayamos ubicándonos. Pero todo está bien, todo está bien, porque es parte de un proceso, ¿verdad? Y este, creo que más, quisiéramos que todo mundo entendiera todo lo que estamos hablando ahorita, y que todo mundo pudiera comprender al 100% desde su propia esencia, todo esto que estamos viviendo. Y para eso es este tallecito, para que lo entiendan con imágenes, con peras y manzanas, toda esta información. Sí, el viaje es personal, entonces es importante que cada uno tome responsabilidad por sí mismo. Y yo quería que también vinculaba mentalmente, mientras hablabas, este macrocosmos, el microcosmos y la sanación. Sanación. Exacto. Bueno, la sanación es, a veces cuando decimos la palabra sanación, pensamos que es nada más en la parte física. Y no, la sanación tiene muchos aspectos, es muy amplia la palabra y es muy amplio también el tema. Entre la parte macro y la parte micro, existe pues un, no existe espacio, sí les puedo decir, no hay espacio porque está todo junto, pero sí hay frecuencias de vibración o energías que nos hacen separarnos de esa unidad con el todo. ¿Me explico? Sí. O sea, mis propias intenciones, pensamientos, acciones y reacciones hacen que me separe de esa unión con el todo, o llámele Dios, el uno, la conciencia cósmica, como quieran. Yo mismo me separo, imagínense una gotita de agua en el océano, que esa gotita de agua de repente diga, no, pues yo me voy a salir a la arena. Y se sale a la arena, ya no es parte de ese océano, ¿sí? Se queda en la arena. Pero como para experimentar, ¿qué se siente? Estar en un entorno que no es el suyo. Ah. ¿Verdad? Sí. Pero finalmente esa agüita, esa gotita de agua en la arena está ayudando a muchos granitos de arena que están ahí, pues a refrescarse, ¿verdad? Y ya tiene una función. No es nada más existir y ya. El humano igual, necesitamos comprender que somos parte de un todo y la sanación es la decisión que el humano tiene por sí mismo, sin presiones de nada, para lograr un cambio interno, depurativo. Y ya ahora sí, quitar esa cosa de en medio entre el ser y la unión con el todo. ¿Verdad? Al decir o la unión con el todo, pues es toda la creación, visible e invisible. No es nada más lo que vemos, que eso es muy limitado. Vemos el 1% del 100 y pues es nada. Pero si lo vemos desde la parte interna, espiritual, álmica, entonces ahí estamos ya conectados a la esencia del todo. ¿Sí? Y ese es el objetivo, que cuando estamos dándole mucho poder a la parte exterior de nosotros, más que a la parte interior, ese es el bloqueo. Porque creemos que todo lo que vamos a lograr adentro es a través de un ritual o a través de ciertos sistemas externos. Y no, es un trabajo interno el que tenemos que hacer. Y para eso es este sistema terapéutico. Por eso se llama autosanación y lo hacemos desde el corazón del mismo paciente. Una vez que se libera esa energía negativa o ya se equilibra, pues ahora sí ya es parte integral del todo, esa persona, ese ser. En tu experiencia desde hace tanto tiempo con esta sanación integral, ¿qué has visto en la gente que ha sido tocada, digamos, por todo esto? Sí, es muy buena pregunta, Sil. Y fíjate que en 14 años ofreciendo este método, honestamente no he tenido hasta ahorita una sola queja de ningún paciente. Todo el mundo sale muy contento porque todo el mundo tiene esa capacidad de sentirse bien. Así como nos encanta sentirnos mal, ¿sí? Con las emociones, esos altibagos de todo el tiempo, nos encanta andar ahí con problemas de mil cosas y hacerle caso o empoderar más la parte negativa. Bueno, con ese poder que tenemos, podemos lograr también el otro lado, que es el lado positivo, el lado equilibrante, luminoso, amoroso. Y esta terapia, con la guía que tenemos, logra que el mismo paciente se sienta en ese estado original del ser, en esa conexión lumínica, en conexión con el todo. Entonces, no hay, honestamente, forma de que un paciente diga o me siento mal después de la terapia o me fue mal o X, porque siempre encuentran su equilibrio. Y repito, el mismo paciente tiene ese poder de autoequilibrio, autosanación. Por lo tanto, siempre sale bien todo. Queremos invitarlos sábado y domingo, 13 y 14 de agosto. Es un placer. Nosotras hemos pasado por estas sesiones equilibrantes y liberadoras de sanación. Y realmente son un lujo. Sí, los invitamos a sonreír, los invitamos a dejar atrás las penurias y ver que ya no hacen falta y que nos ocupamos de otra cosa. Y dejar eso al costado, eso de dejar y poder desvincularnos de eso y venir a saber que venimos a brillar. Exacto. Este tallercito del 13 y 14 es la preparación para los que quieran. Ya en el mes de septiembre vamos a ser un diplomado del método de autosanación desde el corazón. Pero este tallercito del 13 y 14 es preparativo para todos, ¿verdad? Y para ya el que quiera tomar el diplomado, bueno, pues bienvenidos para que puedan ofrecer este método a quien ustedes quieran. Y así aportamos todo este proceso equilibrante a la humanidad. Es para expandir, sobre todo en este momento de la humanidad, es para expandir este tipo de prácticas, de sanaciones. Nosotras agradecidísimas, Alfredo. Yo pensé que ibas a decir, nosotras estamos anotadas en el diplomado también. Yo estoy anotada en todo. Nosotras estamos, ya hay dos anotadas. Nosotras estamos en todo. Nosotras estamos en todo. Nos ayudemos entre nosotros, pues más rápido logramos este proceso de cambio. Porque si se fijan, hoy en día la parte oscura también está trabajando muy fuerte para poder ellos desde su propio, desde su propia plataforma, seguir sosteniendo su poder ante nosotros como humanos y en general, todo el planeta. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos contrarrestar esa parte. Y es trabajando nosotros mismos y ayudando a la colectividad. En eso estamos. Sí, estamos en misión. Estamos en misión. Sabes que contás con este espacio. Y nos encanta también haberte encontrado y estar en esta ligazón tan linda, tan amorosa, tan luminosa. Igualmente, al contrario, pues es un reencuentro de muchas vidas. Pato y Sil, hemos estado por ahí en el pasado. Se siente. Se siente. Y pues aquí se siente, ¿no? Sí, sí. En el pecho. Este, el reencuentro de las almas es este justamente. Si ustedes se fijan. Bueno, para empezar, hay todos los que participamos en su canal. Es un reencuentro grupal muy fuerte. Sí, lo sentimos. Son diferentes áreas de la sabiduría, del conocimiento, del ser. Que si ustedes, como están en el centro, lo integran todo, pues es una maravilla. Qué lindo, qué lujo, ¿eh? Qué lindo, qué lindo como no lo contás. Sí, sí. Qué disfrute. Se siente así. Pues yo las felicito desde mi lado acá, desde México. Y a nombre de todos los mexicanos y los humanos del planeta, al menos de habla hispana, las felicito por ser este medio, ¿verdad? Este camino para que tantas almas que escuchan todos estos programas y practican también lo que enseñamos ahí. Bueno, pues ayudemos, pongamos cada quien su granito de amor, ¿verdad? Para que fluya y la conciencia colectiva se vaya unificando. Finalmente esa es la meta, ¿verdad? Que toda la humanidad. Ojo con esto. No nada más aquellos hermanitos, hermanitas, este, que no entienden nada de esto. O sea, del, vamos a hablar de la metafísica, el gnosticismo, el New Age inclusive, ¿no? Y todas estas ramas de estas nuevas ciencias que están saliendo, aunque no lo entienda mucha gente, pero que a través de su propia luz, de su propio amor y su propia intención de cambio, si lo logra, pues ya están abonando también ellos a la colectividad. ¿Ok? Entonces, esto es un fenómeno parejo para todo mundo. Y sin embargo, ustedes como canal de ciencia, de espiritualidad y de enseñanza, me parece un excelente medio para lograr todos estos fines. Gracias, querido. Estamos a disposición. La luz manda aquí. Nosotras obedecemos. Y bueno, 13 y 14, fin de semana de expansión de conciencia del macrocosmos al microcosmos, con Sablón Ergut, un taller que hace tiempo tenemos ganas de hacer, y es para compartir con toda la comunidad. Bienvenidos todos, invitados todos, en especial aquellos hermanitos, hermanitas, que estuvieron escribiéndome en los dos programas que ya he grabado con ustedes, que hubo muchas dudas y muy buenas dudas, la verdad. Me ha sido imposible como contestarle a todo mundo en lo individual, pero este taller les va a solventar todas esas dudas. Así es que los esperamos. Vamos a ponerles, para que se inscriban, nuestra plataforma es www.paracompartircirromeroypatobruza.com, lo vamos a poner en la descripción de este programa. Y yo les agradezco a todos los oyentes por el compromiso que tienen, porque realmente sentimos que al leer los comentarios que a nosotros nos hacen, además del entrevistado, está el comentario del oyente. Que los leemos todos. Y decimos qué comprometidos que estamos todos, porque esto es una red de luz, y hoy dice Eugenio Cuticás, la resistencia es el amor y el arte. Y bueno, vamos por ahí. Nos tocó esto, gracias. Y les agradecemos también la confianza, la confianza en esos decires de cuestiones personales, en esas sugerencias, en ese cariño con el que nos tratan. Las bendiciones. Ese amor que nos dan, ese respeto. Es recíproco, los honramos, y estamos felices de que ustedes estén ahí, y estar nosotras acá. Y me gustó esto que dijiste, somos medium. Entre vos y tantos otros, y la gente hermosa, amorosa. Y es muy lindo el lugar que nos honra que nos han dado, tanto ustedes, los entrevistados, como la gente que está ahí, deseosa de estas entrevistas. Hermosa su misión, de verdad. Y nuevamente las felicito, porque sí, pues no es nada más de ver a la persona, sino de sentir a la persona. Y en este caso ustedes, pues son seres de luz plenamente identificables, ¿verdad? Y la sonrisa, el entusiasmo, la alegría que siempre expresan con todos los presentadores. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Es un excelente medio. Yo, al contrario, pues muy orgulloso de estar aquí, y afortunado, pues también de llegar a través de ustedes, con toda la gente que nos ve y nos escucha. Gracias, querido. 13 y 14, ahí estaremos con una sonrisa cada vez más grande. Y ni te digo que no terminamos. ¿Cómo vamos a quedar? Gracias. Besos y bendiciones para todos. Gracias. Muchas bendiciones. Chau, chau. Gracias.